Con el objetivo de fortalecer las capacidades de 40 emprendedores comunitarios entre mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad agrícola Jerusalén, se ejecute el proyecto de fortalecimiento de capacidades a emprendedores. Dicho proyecto es ejecutado por la Universidad Huracán y se desarrolla con fondos concursables del Consejo Nacional de Universidades del país. Nos encontramos en el Laboratorio Natural Jerusalén. El propósito de esta actividad es ejecutar la primera fase del proyecto investigativo Fortalecimiento de Capacidades en Mujeres, Hombres y Jóvenes de la Comunidad Agrícola Jerusalén. El propósito que lleva la investigación es facilitar herramientas para que los emprendedores de la comunidad puedan diversificar los sistemas productivos, puedan conocer y aplicar la metodología para las cadenas agroalimentarias, las cadenas de valor y valor agregado. Estas herramientas, estos instrumentos le van a servir a ellos para insertarse en el mercado con sus productos, además de optimizar los recursos existentes en sus propiedades como es el suelo, el agua y la producción. Y que como universidad, nosotros podríamos darle el acompañamiento, brindarle las herramientas para que ellos puedan optimizar los recursos. Estoy alegre de ver que la universidad las tomó en cuenta para aprender a emprender muchas cosas que tenemos en nuestro hogar o en nuestro pueblo que no lo sabemos aprovechar. Y es un motivo para las mujeres aprender a producir lo que tenemos, la tierra, porque ya Huracán es parte de esta colonia y ellos se sienten motivadas y agradecidas. Y esperan que la universidad nos apoyen porque ellos han recibido capacitaciones y me decían que… muchas se salieron porque había que llevar el producto para poder hacer y entonces como que eso está caro ahorita. y si la universidad les propone los materiales, bueno, espero aprender. Aprender y usted sabe que uno no sabe las cosas. Aprender a ver si puedo, de ahí puedo sacar mi propio negocio. Poner en práctica lo que aprenda, porque a veces aprender y quedarse ahí no sirve. Hay que aprender y emprender a sacar a su familia adelante. Dentro de las temáticas mediante el proceso de formación para emprender está la diversificación productiva, cadenas agroalimentarias, cadenas de valor, análisis de pérdidas y desperdicio del sistema productivo agrícola y pecuario, valor agregado de productos agrícolas y pecuario de temporada y la comercialización y marketing de estos productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!